Hola gente, ¿Cómo están? Yo estoy bien, hoy les traigo el capítulo 2 del fanfic de ¿Qué pasaría si me que crack es traicionado por los compás y se unía a Surviland? Si eres nuevo en el canal y no sabes la historia, te invito a que veas el capítulo 1 del fanfic, te lo dejaré en la descripción. Bueno antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal, activando la campanita y deja tu like en este video, bueno empecemos. Todo empieza en la parte donde Mike ve los comentarios de los videos que decían que los compás se separaron, las personas que comentaron estaban muy tristes, Mike después de leerlos empezó a pensar en el futuro de sus ex amigos después de separarse, pero después dejó de pensarlo y se fue a jugar al Minecraft, luego entró al servidor de Surviland para terminar su casa con los materiales que le dio a Pixelados, Cuando de repente un usuario con skin de color azul lo intentaba trolear, pero Mike lo mata y le pone en el chat que por qué lo intentaba trolear y que como se llama, el usuario le dijo que se llama Nixaurus y que no ni le había dicho que Mike era un nuevo integrante y que pensaba que no sabía nada de Surviland, por eso lo intentó trolear. Después Mike le dijo que él era nuevo pero a Pixelados le dijo lo de los troleos y por eso Mike no fue troleado, pero Mike lo perdonó y Nix se convirtió en su nuevo amigo. Luego pasamos a Timba arrepentido de haberle creído a Trollino por lo ocurrido con Mike, mientras navegaba en Youtube para olvidar lo ocurrido se encontró con un video de Dalas que decía que los compás lo habían denunciado para defender a Mekecrack y que le han montado un streak injustamente, Timba al ver el video se enojó mucho por la injusticia que está provocando Dalas, pero al ver los comentarios, vio que habían algunas personas que no le creían, más bien decían que Dalas se lo tenía bien merecido por provocar la separación de Mekecrack y los compás, pero algunas personas no podían creer lo que ocurrió y empezaron a decir comentarios negativos hacia Trollino y los compás, Timba al verlo, le habló a Raptor y los demás, cuando ellos contestaron la llamada le preguntaron a Timba de que pasaba, Timba les dice, no lo podrán creer, el maldito de Dalas hizo un video que nosotros lo denunciamos injustamente y las personas que vieron el video empezaron a hablar mal de nosotros, pensando que somos unas malas personas, Raptor al escucharlo dijo indignado, esto no puede ser verdad, primero hace que perdiéramos a Mike y ahora hace que las personas nos odien sin pensar que él miente, Timba le dice, es verdad la persona que deben hablar mal es de Trollino, porque nos echó a todos de una mala manera, a Cenix después dice, ya no podemos hacer nada, ni siquiera para que Mike nos perdone, luego pasamos a Mekecrack jugando a Skiwars con Nick y Nomi en Hypixel, pasándola bien y cayendo a carcajadas cuando Nomi lo mata ni se enfada diciendo, nooo, pero que tiene este hombre, acaso tiene la espada del rey Arturo o que, después de jugar con Nick y Nomi, Api lo llama, Mike le contesta la llamada y lo saluda muy feliz, luego Api le pregunta que si quería ser un Troll profesional, Mike muy emocionado le dice que si ambos entran a Survilando, luego Api le da el opa a Mike y le dice, para empezar tienes que poner el siguiente comando, barra troll y pones el nombre de la persona a quien quieres trolear, Mike después de seguir los pasos de Api, pone el nombre de Nomi que estaba conectado en el server y le salió en la pantalla unas opciones de troleo, Mike se sorprende y le dice a Api, Api me salió algunas opciones, luego Api le dice, elige cualquiera y le afectará a la persona, Mike elige la opción de fuego artificial y ve como Nomi sale volando por los aires, Mike se sorprendió y se rió de la forma que Nomi murió, luego Api le enseñó otras opciones Troll, como el froseo, ver el inventario de los demás, etc. Con el pasar del tiempo Mike empezó a cambiar de actitud, dejó de ser el Mike Family Friendly y empezó a decir groserías, decir chistes en doble sentido, esto hizo que muchas personas se preguntaran que ha ocurrido con Mike y de su cambio de comportamiento, algunos youtubers hablaron del tema e incluso sus suscriptores le preguntaron a Mike en Facebook y en Twitter porque de su cambio de comportamiento, pero Mike no les contestó, pero un día Mike hizo un video en la que le construía un EPE en la casa de Nomi y lo empezó a trolear junto a Api, los compas al ver el cambio de comportamiento de Mike, vieron que era demasiado tarde, ya perdieron al Mike que conocían, Un día después, Timba hizo un video hablando lo ocurrido con Mike y la razón por la que los compas se separaron. Después de que las personas vieran el video, Troll y no empezó a recibir hate y odio de los subs de los compas y de Mike. ¿Ustedes qué creerán cómo reaccionar a Troll y al ver el hate? Eso lo veremos en el capítulo 3. Bueno gente espero que les haya gustado el video, si quieren la parte 3 deben dejar su like y suscribirse activando la campanita, bueno gente adiós.